Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver un nuevo episodio de Kingdom Come, chicos. Así que nada, en el episodio anterior nos quedamos en que... Disculpenme, discúlpenme, discúlpenme, en el que teníamos que ver qué elegir qué hacer. No, veamos. Ojo del diablo. Creo que tengo todo marcado, ¿no? El doble ladrón, no. Voy a marcar eso. O sea, yo creo que... Antes de irnos voy a montar, voy a montar, o sea, tengo que buscar a Pastel. Pastel era el caballo rápido que se había perdido. Prefiero mil veces hacer eso ahora, que estoy acá cerca, a irme a otro lado y no hacerlo. Y ahora sí. Que ya todos saben que Pastel está acá. O sea, hay que hablar con el tipo que está acá, que es el que nos va a dar el paradero de Pastel. Yo sé que el nombre es medio... Meio estúpido, pero bueno. No, no. No se les ocurrió nada más inteligente que Pastel. Ahora, el tema es que va a anochecer y me gustaría, tal vez... No sé si va a anochecer o va a amanecer. No, pareciera que va a anochecer. Entonces me gustaría... Definitivamente... Yo creo que voy a dormir. No estoy muy seguro. Vamos a ver. Voy a adelantar todo esto por aquí. Esto es, esto es, esto es... Esto es, esto es triálogo. todo esto ya lo hemos visto y yo no sé si puedo realmente dormir, quiero ver qué hora es, me gustaría recuperarme me caí, andar con poca vía es una pelotudez me caí y me hice daño sí, está todo el tema de la noche, a ver no puedo dormir más que nada, no puedo dormir nada nada entonces bueno, nos levantamos en la madrugada prácticamente hay dos giras acá, no tengo... no puedo dormir más así que tampoco es que pueda hacer mucho solamente puedo dormir esta cantidad de horas y ya está así que voy a ir igual a buscar, ahora no tengo comida ahí por lo menos y no voy a sobrecargarme con más peso porque... igual tengo muchas cosas encima mío, fíjense comida, tengo un par de carnes secas que yo creo que van a salvar la noche ahora igual estoy más recuperado que antes así que... y la partida se grabó y ... mmm... veamos entonces me acuerdo que la última vez que hicimos esto en el camino nos encontramos con unos ladrones que tenían unas lanzas y me mataron me mataron muy fácilmente y muy rápidamente así que no llegamos a ver el lugar donde teníamos que ir la verdad no nos cansamos de llegar a ver el lugar aquí hay como una especie de montículo raro, muy raro yo necesito llegar más arriba voy a hacer descansar al caballo que va a hacer descansar al caballo y ahora sí lo es tan casual no nos cansamos de reglas así es lo que quedó y ahora sí lo es tan fácil no me gusta A ver Entonces aquí hay algo Quiero revisar el Mavivet Porque estamos prácticamente En el sector donde deberíamos estar Y voy a Espero que no me salgan Con mierda porque Voy a sacar mi antorcha Es como una especie de camino O sea, de tumba De algo Entonces a simple vista voy a seguir derecho A ver qué es lo que encuentro Pero de lo contrario voy a tener que devolverme al principio Y ver qué onda Estoy un poco perdido Porque la verdad que no El sendero no es muy claro Y menos de noche De noche igual Es como más Más rudo Y acá se divide el sendero Hacia allá O derecho O O hacia allá Entonces Podría tal vez ir a ver un poco acá No sé si Si el sendero La verdad me lleve O sea, no sé si el otro me lleve No sé si está al final No entienden No son senderos muy largos Ese sendero ya no debería estar muy lejos De llegar al lugar Ah, subí y quitación Pensé que algo había visto Entonces aquí Hay un pequeño encampamento Que columna con el camino Con el camino que va hacia acá Entonces voy a ir hasta acá Y ahí me voy a meter por ahí Al medio Porque en algún lado Tiene que estar Ahora no sé si me convenga Ir correr O sea, galopando La verdad Debería encontrarme Con un doble camino Que es lo que Debería ser Pero no lo veo todavía Ah, ya lo pasamos Fíjense Debería ser acá El doble camino Supuestamente es acá Tal vez es este Es lo único que me marca Y yo no Ni siquiera veo el camino Ah, acá está Ya Ya Y este es otro Acampamento Creo que este es el caballo Está acá Y no hay nadie Muy raro Muy raro Bueno, es de noche Así que Se va a romper Así que puede haber Las pociones Salvo de plata Igual Bastante plata Harta plata La verdad Vamos a ver Hay un bolsito ahí Pequeño Dormir Dice Ya bueno Aquí no es No hay nada Entonces voy a seguir Hasta aquí Ok Porque Voy a seguir hasta aquí Y ahí voy a Encontrar Pastel Y dicen que Ha perdido Un caballo Más Comprensible Más Veloz Pastel Se hace Para el freno Jefe Me ha pedido Que encuentre Pastel Y vuelva El establo Entonces voy a Seguir por acá Que la verdad No sé dónde está El camino Tampoco No lo veo Supuestamente Supuestamente Es por acá Pero no lo veo No lo veo El camino Supuestamente Es por algún lado Cerca Acá está el camino Creo Este es el camino Este es el camino Ya bueno Y aquí combino Con el camino De allá Entonces Podría ser aquí Que es como La ruta Que más Creo que voy a hacer O Podría ser Bueno Por acá Voy a subir Y voy a irme por acá Solo para Ver qué onda Igual Después voy a Tener que Volver Si queremos Encontrar Al caballo Ya revisé Casi todos Los senderos Que por lo menos Estaban allá Y no encontré Nada Y este sendero Es que Yo revisé Hasta aquí O sea Todo esto Revisé Todo esto Hasta aquí Lo metí por aquí Entonces Me faltaría Revisar Ese sendero Y este sendero Completo Hasta allá Porque tampoco Es que me muestre Una marca amarilla Que me diga Onda Métete en este lugar Y aquí lo vas a encontrar No me dice Absolutamente nada Aquí es como que Simple y llanamente Busca Nomás Escuché ruido Algo de ruido Está todo cerrado Ya bueno Y aquí ya No está O sea Ya llegué hasta aquí Dudo que esté por acá Porque no me lo marcan O sea Me marcan como que Más que todo Por acá Entonces voy a irme Lo que voy a hacer Es voy a volver Por el mismo camino Y voy a bajar Hasta acá al fondo Y después voy a venir Para acá Y me voy a meter Al lugar interesante Ok No sé si me dé el tiempo En este episodio La verdad Porque este episodio Va a ser un poco más corto De lo que grabo Generalmente Generalmente Grabo 30 minutos Pero esta vez Voy a grabar Un poco menos Así que voy a llegar Al sendero Allá Y voy a terminar El capítulo Chicos Este es el sendero Y hay un tipo Que pasó Caminando Nada importante Nada importante Voy a revisar Por si acaso Pero dudo Que hay algo Importante Acá Yo lo he hecho Por si acaso Y bueno Ya voy a tener Que ir cortando El episodio La dos o un santuario entonces voy a llegar ya casi al campamento tengo que llegar al campamento el tema es que me toca revisar de noche ya, bueno, esto va a ser lo último que voy a hacer irme aquí y aquí voy a quedar necesito voy a irme para el otro lado supuestamente aquí bueno, yo llegué en un momento llegué desde allá así que debería haber un sendero que te dirige hacia el otro lado o sea ya, me desvíe el camino no importa un charco, ¿no? este es el camino ah, este es otro camino no importa voy a seguir este camino porque aquí no hemos investigado nada este camino igual hay que revisarlo ya, bueno y acá ya se fue todo pero fíjense que no hay nada raro así que nada que verga no esperes un segundo necesito necesito sacarme es para no, no me tengo que ir me tengo que ir porque me van a me van a matar me van a matar estoy sangrando aparte yo creo que ya a esta velocidad ya no pueden hacer nada tengo algunas benditas todavía ok me vendé y con eso ya no sangro ya no muero así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse dejen like comenten no olviden compartan el canal y los veo en un próximo episodio que